Vamos a jugar un poco de Team Fortress 2, ¿qué opinas de eso? Mira, vamos aquí a Games, Team Fortress 2, aquí Mero, lo vamos a jugar Pero espera, antes de jugar hay que escuchar música, ¿no? Hay que poner Spotify, sí, aquí está, mira Spotify O si mejor, en vez de escuchar música, yo hago la mía, tú A lo mejor, haciendo mi música, hasta soy mejor Incluso hasta tú eres mejor escuchando mi música Entonces, vamos a hacerlo, vamos al estudio, vamos al estudio a grabar Muy bien, muy bien, ok, tengo el ritmo, yo obviamente tengo el ritmo Pero, ¿qué es lo que les gusta a los nerds? ¿Qué es lo que les gusta escuchar, no? Porque algunos escuchan reggaetón, como lo he visto ahí en los streamings, en los directos Que les gusta, les encanta el reggaetón, Bad Bunny Qué asco O a lo mejor a algunos les gusta el rock, o no sé, necesito pensar Ey, ¿qué hay de ese príncipe de Blair? Eh, ¿suscríbete a esa canción, la de príncipe de Blair? Ok, ok, ¿qué te parece? Hay que poner un nombre bueno, ok ¿Qué te parece el príncipe de... De... TF2? Ok, aquí va, aquí va El príncipe de TF2 Ok, ok, aquí viene la Blair El príncipe de TF2 Presenta Déjenme contarles cómo empezó la historia de este príncipe del TF2 Fue creado para ver lo que nadie puede... Ok, ok, otra vez, otra vez, ok El príncipe de TF2 es el que hace el rap del TF2 Cuando tenía 5 años empecé a jugar TF2 y luego comencé a bailar al movimiento del TF2 El príncipe de TF2 Espera, espera, espera Eso nos suena un poco... Homosexual Homosexual Maldita sec... Oh, 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 espera, espera ¿O qué tal los clásicos, no? Un poco de clásicos ¿Qué te parece la de... Tom, 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 tom? Eh... Te mira cuando duermes Te mira cuando duermes Te, 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 te Na, na, na El Heavy llegó a la ciudad Te mira cuando duermes Y nunca dejará De matar al Spy Sabe de ti Sabe de ti El Heavy Ah, maldita sec... Sabe de ti Lo sabe todo No tienes que huir El Heavy llegó a la ciudad Dem, 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 dem Eh... Y cada vez que come Su dulce chocolate Siempre resulta Asesinado por Spice Eh... Aguanta, aguanta Pero... ¿Qué no navidades Esto a febrero de 1932? Estúpido Entonces vamos a ir Con algo más pesado Algo más, más demoman Algo más... Tú sabes, ¿no? Porque el demoman es... El demoman es... Eh... Es pesado Tú, el demoman es... Entonces aquí va el... Tum, 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 pum, pum, pum Ah... Stickies... Ayúdame por favor La Sentry la destruyo por la Sticky Te la construyo cuando te destruyo con el pequeño trujuyo del Pyro Bering Scorch Así se llama El Bull Brew El Bull Bro Maldita sea Ok, ok Aquí va el... El grenade launcher Es el... El que granadea la launcher Del... Est... Stoucher Del voucher De la caucher De la... Tlace Del... De... La Sticky Bomb Launcher Te la estaco Por la estaca Del atraco De la pistola Entonces vamos a... Oh Vamos a ir con algo Del soldier, ¿no? Para el soldier Con... Papapadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Uff, me salve, buena rola la de Soldier eh, buena música clasica Oh no, oh no, oh no A ver con el Engie necesito laaaaaaa El Engineer, Engineer, es el mismo del souvenir El Engineer, Engineer Tiene que ser algo así como de guitarra, ¿no? Pero viene la guitarra y está como... Maldito... Maldito Spy Porque se mete donde no le meten Pobre Spy Porque es como con guitarra, ¿no? Entonces es... La guitarra acústica, obviamente Algo así como más... Más... Tejano, ¿no? Aquí como... Maldito El engine man, el engine man Es el que siempre rescata al mal Y lo destruye Ahorita que tengo lo del Engieman Vamos con el Scoutman Ahí te va el Scoutman No te lo vas a esperar Scoutman, Scoutman Aquí viene el Scoutman Él siempre Tan veloz Mira Él es el Scoutman Yo nada más me pregunto ¿Para qué maldita se usarán Estas canciones cacas que canté? Yo no, yo ya me veo en el futuro Va a haber videos así como Compilación de youtubers cringe Y voy a aparecer yo Cantando mis canciones cacas No pasa nada No pasa nada ¿Verdad que no? ¡ celle deminute! ¡Verdad! 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 ¡Ahhh!